Y bueno, esta tarde, y con dificultades, por qué no negarlo en algunos puntos, porque de las intervenciones de algunas comunidades autónomas lo que se ha producido es un adelanto de la dificultad que va a tener el propio debate, me refiero fundamentalmente al debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, se ha llegado a una serie yo creo que muy importante de acuerdos. Yo, para evitar alargar excesivamente la intervención, les voy a reseñar los más importantes, algunas de las novedades que se han producido también en el transcurso del propio debate, y yo lo que confío es en que los servicios de la Cámara, y si no nosotros lo haremos, les entreguen de forma inmediata el contenido concreto de esos 12 acuerdos, porque finalmente han sido 12 los acuerdos. Ha habido un primer acuerdo en materia de políticas de empleo, fundamentalmente en relación a esas políticas activas de empleo a las cuales yo me he referido. El acuerdo fundamental es renovar la estrategia española de activación para el empleo para el periodo 2017-2020. En este sentido, se trata de seguir avanzando activamente en la modernización de los servicios públicos de empleo y también en facilitar a las comunidades autónomas dentro del primer trimestre de cada año la información correspondiente a las transferencias finalistas del Estado, que en estas materias vamos a poder disponer todos los años. Conforme nosotros habíamos solicitado, el segundo de los acuerdos dentro de esta materia es seguir avanzando en la mejora del sistema de formación profesional para el empleo, y en especial en materia de formación dual, incrementando a su vez la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los recursos disponibles. Y como dentro de empleo siempre hay que distinguir un colectivo especial, que ha estado hoy muy presente en la conferencia, y que sigue siendo el que más dificultades tiene en todas las comunidades autónomas en la empleabilidad, como es el empleo joven, al que también va dirigida la formación profesional dual. El tercero de los acuerdos es orientar de manera prioritaria los servicios y programas en materia de políticas activas de empleo a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y a la efectiva implantación de la garantía juvenil en España. El segundo de los acuerdos de la conferencia de presidentes es el que se ha referido al ejercicio de competencias en materia de protección civil, y se ha concretado básicamente en la Constitución, antes del 31 de marzo de 2017, del Consejo Nacional de Protección Civil, donde tenemos también presencia las comunidades autónomas. El tercero es precisamente el acuerdo que se ha referido a la estrategia nacional frente al reto demográfico. Yo creo que no es necesario que le reitere a ustedes el preámbulo, es un documento que además ha sido básicamente orientado y elaborado por la comunidad de Castilla y León, junto con la comunidad de Aragón y con la comunidad asturiana, y los acuerdos más importantes en esta materia se concretan en lo siguiente. Elaborar y desarrollar por parte del Gobierno de España, y contando con la colaboración activa de las comunidades autónomas y de las entidades locales, una estrategia nacional frente al reto demográfico de naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo, y aquí vienen todos los, podría ser más exhaustiva, pero yo creo que todos los hechos directamente relacionados con eso que llamamos un poco pomposamente retos demográficos, el envejecimiento poblacional, el despoblamiento territorial y los efectos de la población flotante. Para ello, en segundo lugar, se insta a que dicha estrategia, que en todo caso deberá estar aprobada en este año 2017, se tengan en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las distintas ponencias que en materia de despoblación rural, o en materia de despoblación de zonas de montaña, o en materia de estudio de la evolución demográfica, se han creado en el Senado de España. Y también se incorporen los documentos siguientes, el dictamen defendido por Castilla y León y aprobado por el Pleno del Comité de las Regiones de Europa, y los frutos de los trabajos del grupo del foro de regiones de retos demográficos, ocho comunidades autónomas, que estamos trabajando en estas materias. Y finalmente, y también siguiendo en esta cuestión lo que habíamos solicitado desde Castilla y León, se asume el compromiso de que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas defiendan ante las autoridades de la Unión Europea la necesidad de que las políticas de la Unión tengan en cuenta y den respuesta a los desafíos demográficos. Esto es, que todas las políticas emanadas de la Unión Europea tengan en cuenta esta perspectiva del problema demográfico, que es un problema que afecta a España, pero que afecta también a la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. El quinto es un acuerdo bien sencillo. El quinto es un acuerdo por el que se acoge y se articula esa petición de que el pacto de Estado, el pacto político en materia de educación, cuente también con la participación de las comunidades autónomas en la medida en que somos las administraciones que gestionamos esta trascendental materia. Y el acuerdo concreto es encomendar al Gobierno de España la solicitud de una convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para celebrar un debate monográfico. Saben que en esa comisión participan activamente, tienen palabra, las comunidades autónomas para celebrar un debate monográfico sobre educación que incorpore las aportaciones de las mismas a los trabajos del pacto de Estado Social y Político por la educación. El quinto acuerdo, el sexto acuerdo, es un acuerdo complejo, pero es un acuerdo que lo que pretende básicamente es la modernización de la administración, garantizar la unidad de mercado y también dar una solución a los problemas de recursos humanos de los servicios públicos fundamentales. Es un acuerdo de la Conferencia de Presidentes sobre el desarrollo y aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, Administración Digital y Empleo Público. Los acuerdos fundamentales dentro de este sexto acuerdo, además de avanzar en la cooperación entre administraciones públicas para garantizar la unidad de mercado, se refieren fundamentalmente a empleo público. Y les leo textualmente porque pienso que es suficientemente acreditativa de lo que se trata. Hablamos de que en el marco de la oferta pública de empleo anual se proceda al análisis de las especiales necesidades en los sectores prioritarios de las comunidades autónomas y especialmente en los de los servicios sociales, educación, sanidad, seguridad y emergencias. En este sentido, se adoptarán las decisiones en materia de tasa de reposición, tanto general como para sectores prioritarios, de forma que garanticen un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada una de las comunidades autónomas y administraciones públicas. Y finalmente, también en relación con lo anterior y en relación a las consecuencias que la crisis ha tenido en el empleo público, a las que me referí anteriormente, se llevará a cabo un análisis del porcentaje de interinidad en los servicios públicos esenciales, singularmente en educación, sanidad y servicios sociales, y en su caso se buscarán fórmulas que permitan reforzar la estabilidad de las plantillas de personal en dichos ámbitos, en aras de garantizar una prestación de los servicios públicos de mayor calidad y sostenible financieramente. Con esto pasamos al acuerdo número 7, que se refiere al impulso de la llamada tarjeta social. Este acuerdo parte del desarrollo durante los últimos años y como consecuencia de la situación de desempleo especialmente prolongado y también la situación de crisis por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas, determinados instrumentos de protección que se dirigían, vuelvo a decir, a los desempleados y a las familias más vulnerables. Pues bien, para seguir avanzando en la mejora de los sistemas de protección a los desempleados y dar una respuesta más eficaz para responder a la situación de las familias más vulnerables, es necesario reforzar la coordinación entre los programas de las distintas administraciones públicas a través del impulso de una tarjeta social. Esta pretende ser la llave de acceso al registro de prestaciones sociales públicas que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y las organizaciones no gubernamentales. La mejora de esa coordinación va a permitir detectar con toda precisión las situaciones de mayor vulnerabilidad y necesidad y también va a permitir detectar duplicidades. Y para todo ello, en la conferencia de presidentes, el día de hoy, hemos acordado crear en el plazo de tres meses un grupo de trabajo con participación de todos nosotros, así como de la Federación Española de Municipios y Provincias y de Representantes del Tercer Sector, para el diseño y puesta en marcha de la tarjeta social. El acuerdo número 8 se dirige también a un instrumento absolutamente de actualidad, como es el llamado bono social. Esto es, los mecanismos de protección al consumidor vulnerable en materia de energía eléctrica. Como saben, el Real Decreto Ley, de 23 de diciembre del año 2016, ha regulado un mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Lo que se pretende, a través del acuerdo hoy alcanzado, es garantizar la participación de las comunidades autónomas en el desarrollo reglamentario de ese Real Decreto Ley y, concretamente, coordinar los mecanismos de comunicación suficientes entre administraciones y empresas del sector eléctrico que permitan identificar los consumidores vulnerables de mayor severidad, con la participación de los servicios sociales competentes y gestionar de forma eficaz las medidas necesarias para asegurar el suministro. e identificar, en el ámbito de cada comunidad, los programas sociales existentes destinados a sufragar los suministros eléctricos de los consumidores vulnerables de mayor severidad. El acuerdo número 9 se refiere, precisamente, a la sostenibilidad del estado del bienestar y la reforma del actual modelo de financiación autonómica. El punto de partida es que la conferencia ha considerado necesario impulsar el proceso para que se pueda alcanzar un acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación y, a tal fin, se han tomado los siguientes acuerdos. En primer lugar, crear en el plazo máximo de un mes es una comisión de expertos que se integrará por los expertos que proponga el mismo Gobierno de la Nación y uno por cada comunidad autónoma, que se constituirá y que dará comienzo a sus trabajos de forma inmediata. Esa comisión realizará los análisis necesarios para la formulación posterior de un nuevo modelo de financiación autonómica. Un nuevo modelo que se fundamente en principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los distintos servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos. Igualmente, y esto es importante porque con ello se recoge una aspiración de los municipios que yo he trasladado a la propia conferencia, se abordará de forma paralela la reforma del sistema de financiación de las entidades locales en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Dentro de ese trabajo, encomendado a esa comisión de expertos que se crea de forma inmediata y dada la especial sensibilidad que generan los servicios vinculados a la dependencia, se analizarán los actuales mecanismos de financiación de la misma, en especial los contenidos en la Ley de Promoción de la Autonomía de Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia. Y por este motivo, se va a constituir una comisión en el plazo máximo de un mes para proceder al análisis de la situación del sistema de dependencia que determine su situación actual, su sostenibilidad y la financiación por parte del Estado. De la misma manera, y dada la especial importancia cualitativa y cuantitativa de las políticas del gasto sanitario dentro de las competencias autonómicas, el grupo de expertos actualizará las principales variables determinantes de su coste, evolución y su reflejo en el modelo propuesto. Todo este trabajo de la Comisión de Expertos se trasladará posteriormente, ya en el plano más político, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que de acuerdo con lo pactado esta tarde en el Senado, deberá intentar alcanzar el máximo consenso posible, esto es, la reforma del modelo de financiación, dentro de este año 2017. Ya más brevemente, acuerdo número 10, referido a la participación de las comunidades autónomas en los asuntos de la Unión Europea, y que básicamente supone una revisión y actualización del funcionamiento de la conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea, y por tanto, la presencia, la voz y la participación de las comunidades autónomas en la misma y en la fijación de la posición del Gobierno de España ante la Unión Europea en cuestiones que sean competencia de las comunidades autónomas, que fue creada en la anterior conferencia de presidentes. Y dentro de este mismo acuerdo, se ha añadido otro, que sería, en este caso ya, el punto número 10, que, tomando nota de la dramática situación que están padeciendo miles de refugiados, y agudizada o agravada, como conocemos perfectamente por los medios de comunicación, durante este invierno. Y los llamamientos de ayuda de distintas organizaciones, la conferencia de presidentes, acuerda de impulsar un plan coordinado entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas de ayuda de emergencia, en colaboración también con los socios de España en la Unión Europea. Hay un decimoprimer acuerdo que ha pretendido también recoger una petición de varias comunidades autónomas en las intervenciones de esta mañana, y que es el de encomendar al Gobierno de España la solicitud de la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para celebrar en ella un debate monográfico sobre la violencia de género que incorpore las aportaciones de las mismas a los trabajos del Pacto de Estado que se está elaborando contra la violencia de género. Y el último, el duodécimo de los acuerdos, se refiere al funcionamiento de la propia conferencia de presidentes, dentro de lo cual puedo destacar fundamentalmente lo siguiente, el acuerdo de celebrar anualmente la conferencia de presidentes como órgano de máxima cooperación y también la de dotar al comité preparatorio de la conferencia de presidentes de funciones que además de impulso y de seguimiento sean de evaluación y ejecución de los acuerdos adoptados con el compromiso de que esa comisión de seguimiento, de que ese comité preparatorio se reúna con una periodicidad de cada seis meses y por tanto con carácter previo y con carácter posterior a la celebración de la conferencia de presidentes. Se trata con ello de impulsar el cumplimiento de los acuerdos, se trata de seguir preparando los contenidos de las próximas conferencias de presidente y se trata también cómo no de evaluar el grado de cumplimiento por parte de todos de los contenidos de esos acuerdos. ¡Gracias!